Hola que tal amigos mi nombre es Osmar de León para la gente que no me conoce El día de hoy estamos en el municipio de Huixla Chiapas acá en la costa Venimos a conocer los lugares culturales, vamos a probar la gastronomía Y vamos a recorrer un poquito el centro de este bonito municipio Bienvenidos a este nuevo video Bueno amigos una de las características de este municipio es que está haciendo muchísimo calor Es un municipio muy caluroso, estoy aquí en el centro y la verdad no puedo estar un ratito Porque si el calor es muchísimo, vamos a buscar ahorita a ver que podemos tomar para quitarnos este calorcito Hay mucha actividad aquí en este municipio también, estoy viendo que hay mucha actividad económica Y mucha gente que está ahorita en el parque, son exactamente las 12 del día No entiendo por qué hay mucha gente en el parque, les voy a grabar una toma, miren Hace mucho calor aquí va, demasiado Me estoy muy bien, me estoy muy bien de calor Verdad, espete, nada más yo creo que no quiero que se vea ¿Por qué? Bueno amigos llegó la hora de tomarnos un rico pozole de cacao porque está haciendo muchísimo calor Ya no aguantamos, miren aquí pueden comprar lo que ustedes gusten ¿Cuánto sabe el pozoleito? No es bueno, pero lo bueno del pozole es tomar una quícara No en bolsa Ya vamos a arrochar la quícara Sí, fue mucha gente que me dice lo mismo ¿De qué es con quícara, verdad? Con cacahuacito, manguito verde De verdad que este clima del calor a mí me mata, está fuertísimo el calor aquí en Huixla Huixla sí es Bueno amigos, aquí vamos a seguir conociendo el centro de Huixla Y vamos a refrescarnos porque se hace muchísimo calor Vale, disfrúrate Amigos, vamos a probar un rico hot dog el día de hoy De los hot dogs y tortas Huixla Miren, se ve riquísimo Bueno amigos, seguimos aquí en Huixla el día de hoy Y por aquí atrás tenemos el mercado Vamos a entrar y vamos a buscar algunas cositas A ver qué tan bonita está el mercado por ahí adentro Se ve que hay mucha actividad económica Mucha gente está comprando Bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué tal nos va allá adentro ¿Cuánto pesa la uva? 25 pesos ¿Pero cuánto pesa? Un kilo Un kilo de uva por 25 pesos Está bien, ¿no? Sí Está barata la uva Esta fruta es la pitaya, ¿verdad? Sí La pitaya Bueno amigos, yo a mis espaldas tengo el río de Huixla Este río me comentan que hace aproximadamente 8 años Creo que creció demasiado Y se llevó todas las casas que estaban alrededor Fue una tragedia que pasó aquí en Chiapas Creo que fue por un huracán que pasó esa vez Y ese río cuando crece, pues se desborda Por eso las casas las fueron recorriendo Más al centro del municipio de Huixla Pero miren, está grandísimo este río también Y este río está creciendo Porque ha estado lloviendo mucho en estos días Miren, está grandísimo Y ya está muy amplio todo por acá Pero sí, fue un desastre que pasó hasta 8 años más o menos Y vean amigos, esa montañita que se ve hasta allá arriba Es la piedra de Huixla Pero no podemos ir porque está lloviendo Y es un poquito peligroso llegar hasta allá ahorita Pero pues para el próximo video Vamos a ver si podemos llegar Bueno amigos, yo a mis espaldas tengo esta bonita iglesia En honor a nuestro santo San Francisco de Asís Lamentablemente ahorita está cerrada Seguimos aquí en el centro de Huixla No podemos entrar porque pues la tienen cerrada ahorita Está muy bonita la iglesia Y es un poquito más moderna Ya no es tan colonial como las que hemos visitado Pero pues vamos a ver si después podemos entrar Bueno amigos, nos están diciendo que aquí era la antigua estación del tren Amigos, aquí era donde tú venías a comprar tu boleto Y ya te ibas a tu destino Amigos, aquí compraras tu boleto y ya te ibas para tu destino Aquí tenemos todavía las vías del tren Nos dicen que a veces todavía pasa el tren Pero ya es de carga Ya no es de pasajeros Vamos a seguir aquí en Huixla Viendo las cosas antiguas que había también por acá Miren amigos, por aquí tenemos algunos vagones del tren todavía Que se usaban hace mucho Miren amigos, por aquí atrás tenemos una grúa del tren Está bien padre Como que te puedes venir a tomar fotos así antiguas Y saldrían muy bien las fotos aquí en Huixla Que bonito es recorrer estos lugares y ver como era la antigua estación del tren Amigos, cuando existía aquí el tren de pasajeros Y aquí está la antigua estación del tren amigos Que está completamente deshabitada Ahorita ya no hay nada Quedó como unas ruinas Que es raro que no lo hayan usado para otro tipo de cosas Como un museo o algo así Estaría muy padre también que lo hicieran Ahí tenemos bien amigos la vieja grúa que hay por acá No sé para qué la utilizaban realmente Si alguien sabe, publiquenme ahí en los comentarios Vengan a La Pasadita Al negocio de La Pasadita de Carlos Nieves Torres A Huixla, Chiapas Carretera Ingenio, kilómetro 3 Los esperamos todos los amigos de hoy Ahí tenemos a mi espaldas El Ingenio Azucarero de Huixla amigos Donde vienen a dejar toda la caña que recolecta Venimos en una visita súper rápida como ya les comenté Hace muchísimo calor Cuando vengas trae tu bloqueador Y traete una franelita porque si vas a sudar bastante Vengan a Huixla Voy a echar un caldito de gallina de rancho Porque ya se va a ver la comidita Voy a echar arrocito Bueno amigos y así como terminamos nuestra visita a Huixla El día de hoy espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!